¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Sed bienvenidos y bienvenidas a Juevenil División de Honor, a vuestro canal de YouTube, donde podéis encontrar toda la información y actualidad de la categoría de oro del fútbol juvenil español. Yo soy Jorge Caballero, me acompaña Marcos Pérez. Muy buenas, Jorge. Compañero de Fatigas Habitual, y hoy venimos con un vídeo muy especial. La verdad es que estamos muy contentos de traeros este tipo de contenidos. Hoy os traemos un nuevo reportaje sobre un hecho que consideramos que es histórico para la categoría y que no nos queríamos perder. Bueno, es un hecho que es histórico para la categoría y para este club en específico. Hablamos de los Juevenes y del estreno de su campo, del Eustacio Casallo, en División de Honor, por primera vez en toda su historia, porque es un equipo que no había jugado nunca en División de Honor. Además, el destino ha querido que sea contra el Real Madrid, contra el campeón de Europa, el campeón de la Youth League, y va a ser en la primera jornada el estreno contra el Badajoz. El COVID lo impidió. Y finalmente, pues bueno, estrenó por todo lo alto contra el Real Madrid, además en un campo que tuvo público. Eso sí, aforo reducido de 300 personas, pero bueno, estaba a rebosar el campo todo lo permitido que se podía. Y bueno, hemos hablado con el vicepresidente, hemos hablado con el entrenador, hemos grabado allí, bueno, bastantes momentos del partido. Así que bueno, sobre todo agradecer a los Juevenes que nos haya facilitado el trabajo, porque nos ha puesto las cosas muy fáciles, y esperemos que os guste este reportaje. Centro vídeo. ¡Gracias! 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 Estamos con Julio Rodríguez, vicepresidente del Club Deportivo Los Llévenes San Bruno. Bueno, debut hoy del Eustacio Casallo en División de Honor, en la máxima categoría del fútbol juvenil. Bueno, ¿qué sensaciones tiene antes de este partido en el debut en casa? Bueno, pues las sensaciones son que tanto el club como el barrio está muy fusionado con esta historia, porque es histórico para el club. En el Distrito de Latina, un equipo modesto, con las condiciones que tenemos de campos, históricos, lo intentamos llevar adelante y la mejor es para el club. Bueno, y el primer rival iba a ser el Badajoz, pero bueno, ese partido ha aplazado finalmente por causa del coronavirus. Va a ser el Real Madrid, el campeón de Europa. Bueno, no sé si es el mejor rival posible o no, pero bueno, es un buen estreno en este campo. Hombre, la verdad que para este club es una ilusión, un equipo de esa categoría, que venga al barrio de los Llévenes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tenía el balón, ahora cuando se gire, el 9 Gol del 9 ¡Aguien, agarra! ¡Aguien, agarra! ¡Aguien es confío, a ellos, Paco! ¡Aguien es que sigue bajando! ¡Aguien, bien! ¡Aguien es que va! ¡Ok! Marcos Pérez, para Juvenil DH estamos con Adrián Román, míster de los Llévenes derrota contundente contra el Real Madrid ¿Qué sensaciones se te quedan de este partido? ¿Qué análisis haces? Una primera parte, que no hemos competido al nivel que se espera de nosotros y una segunda parte, que hemos tenido un poquito de mentalidad es verdad que el resultado ya estaba muy amplio por parte del Madrid, pero hemos competido bastante bien la segunda parte seguir afinando, que nos sirva de experiencia que nos sirva para acumular minutos y nada, pensar en Adarbe que hemos conseguido estos primeros puntos Un poco lo que te gustaría ver de tu equipo, de los Llévenes esta temporada, es lo que habéis demostrado en la segunda parte, un poco más de garra, de presión le habéis puesto las cosas complicadas en Madrid al principio Sí, está claro yo lo digo en todos los sitios que al final lo que vamos a hacer es competir todo el año y bueno, la segunda parte se ha visto que hemos competido y que podemos competir a cualquier equipo ahora nos falta creérnoslo un poquito más porque bueno, es una pretemporada típica, dura y no ha sido nada normal y bueno, pues admirar ya esta semana como digo, a Adarbe y a ganar ¿Qué objetivo le pones así un poco a modo genérico al equipo para toda la temporada? El ir semana a semana, ir creciendo y ya veremos hasta donde nos lleve el año pasado dijimos lo mismo y semana a semana y bueno, pues nos encontramos en marzo en la posición que estábamos y bueno, pues ya se verá en marzo donde estamos Perfecto, muchas gracias, míster A vosotros Me gustaría ahora, bueno, si algún equipo no conoce a los Llevenes ¿Qué características tiene este equipo? ¿Cómo lo definiría? Bueno, pues este equipo es un equipo de lucha de trabajo, de mucha ilusión colaborando desde el primer jugador al utilero y nada más Bueno, pues muchísimas gracias y mucha suerte de cara a esta temporada en División de Honor Muchas gracias a vosotros ¡Gracias!